Soy un adicto a la vida, por eso me quiero tanto Y por eso mientras viva, yo voy a seguir luchando Que digan lo que quieran decir, que hagan lo que vayan a hacer Que pase lo que tenga que pasar Yo sigo vivito y coleando, me tiraron a matar, me tiraron con todo Pero si lo vivo todavía, me hundí toque el fondo, pero es pa' arriba que voy Pero si lo vivo todavía, me dieron duro por la costilla Pero si lo vivo todavía, me siguen poniendo zancadillas Pero si lo vivo todavía, me dicen la piscinilla Por insistente que soy, porque soy un atrevido Y no me doy por coincido, me caí pero me levanté Me equivoqué pero rectifiqué Me traicionaron y perdoné a tú el que me hizo joder Pero si lo vivo todavía, me siguen poniendo zancadillas Pero si lo vivo todavía, valgo más de lo que tengo Tengo lo que necesito y solo le pido adiós Un cachito pa' vivir, soy un sobreviviente Que voy sin preocupación, siempre contra la corriente Como el salmón, como el salmón Y voy pa' arriba que voy Pero si lo vivo todavía, me dieron duro por la costilla Pero si lo vivo todavía, me siguen poniendo zancadillas Por si kriegen mena Pero si lo vivo todavía, eh Pero si lo vivo todavía,... pero si lo vivo todavía... ¡Aja! ¡Pastá ice! Pero si lo vivo todavía, pero si lo vivo todavía... Pero si lo vivo todavía, qué cosa Si el saber no ocupa espacio, aprende a desaprender Porque saber demasiado es peor que no saber Lo que sé es suficiente, que alcanza para vivir La inteligencia genera un sufrimiento constante Por eso es que el ignorante sabe cómo ser feliz Sabes que da lo mismo La matemática no falla pero a mí no me da la cuenta La cuenta no me da, a mí me da lo mismo La matemática no falla pero a mí no me da la cuenta Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet No escucho la radio, ni leo la prensa A mí no me desinforma nadie Yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo Yo me hago pasar por lobos, yo vivo del discípulo A mí me da lo mismo La matemática no falla pero a mí no me da la cuenta La cuenta no me da, a mí me da lo mismo La matemática no falla pero a mí no me da la cuenta La cuenta no me da, entonces no sepa tanto Que saber es peligroso, celebremos la ignorancia A la salud de los poderosos De que abajo te van Échame la culpa Si ya no me quieren me quiero yo No me da la cuenta tu forma de amar Obligado a la fuerza Me cierran la puerta Me apagan la voz Escribo canciones Quien tenga coraje la canta Oh, 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 oh en el pecho, si hay un corazón latiendo, tira adelante con ganas, cualquiera tiende un revés, no es solo una mala racha, pero no pierdas la fe, es hora de la revancha, de todo se sale, nada es permanente, la vida es un viaje, ya fue suficiente, coge el timón, tira la palanca y acelera, ese es el coro, yo sé que mis amigos se lo saben, coge el timón, tira la palanca y acelera, coge el timón, tira la palanca y acelera, con el timón, tira la palanca y acelera, que te esperan cosas buenas y tu suerte cambiará, el timón, tira la palanca y acelera, el invierno pasará y llegará la primavera, con el timón, tira la palanca y acelera, suelta la muleta y el bastón, podrás bailar el sol, y acelera, el timón, tira la palanca y acelera, le, 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 le. Pero no doce saber, nada es permanente, la vida es un viaje, ya fue suficiente, coge el timón, tira la palanca, yo soy como el aguacate, Que en la mata me maduro Yo soy como el aguacate Que en la mata me maduro Si no me cogen a tiempo Me caigo y me rojo el cuerpo Yo soy el yamzo Me salió un peito colorado Yo soy el yamzo Me salió un peito colorado Yo conocí un cocinero Que cocinaba mavita Yo conocí un cocinero Que cocinaba mavita Y machacaba los ajos Con la cabeza en mortero Yo creí yamzo Me salió un peito colorado Yo creí yamzo Me salió un peito colorado Cuando Lola se lo lava Se lo toco y se lo vuelo No sé lo que tiene pero Ojo a ojo seco me cuadra Y cuando no se lo lava Se lo toco y se lo vuelo Y se lo vuelvo a tocar Con puso otra vez lo vuelo Y le digo Lola Que rico huele Limpio, sucio Con lindos pelo Con lindos pelo Me escucharé Ahí Y mi marito pinto este Víjame un peito colorado Y yo salió un peito euro Limpio, suscríbete De la cual se lo vuelo Limpio, sucio Y en el peito Y solo alcanzó Y en el peito Limpio, sucio Y en el peito Y en el peito Y en el peito Vujo Y en el peito ¡Gracias! 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 Mírate por dentro, dime lo que ven Dime si no ven un ser imperfecto Y si te molestan tantos mis defectos Pues nos parecemos más de lo que crees Sé que soy un torpe, pero quien puga no se la vuelve Ay, no me puga No me puga No me puga Cada uno piensa como vive Cada uno vive a su manera Cada cual decide lo que le conviene Cada loco con su tema Hay quien te quiere joder Y sin querer te hace bien Mira, hay quien te quiere ayudar Y sin querer te hace mal Hay quien te quiere bien Hay quien te quiere mal Al final el tiempo pone cada cosa en su lugar Mírame de frente, dime lo que sientes Pero ten presente que somos distintos No me conductas con otra gente Ni me compares contigo Dame tu mano No me puga 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 Suelta el hueso, camaraca y te conozco de atrás El que camina virado, no siempre fruto de amor El que nace torcido y el que por su gusto muere Se murió por duto Pasando el diablo por diablo Que por bueno, ojo por ojo, lente por lente Un jefa que tengo el viento El verdadero enemigo es quien te sabe Es quien camina contigo En la confianza está el peligro Cuidado porque el perro me duerme callao Caipas, no come caipas Deja la muela que no me cuadre El que el gremón suelta el hueso Camaraca y te conozco de donde Este camina virado, no siempre fruto de amor El que nace torcido y el que por su gusto muere Se murió por duto Te subirán el salario Y amanecen más temprano Solo si el reloj está mal No por ir al hospital Te dejarán de enfermar La prevención siempre será la mejor Medicina Poderoso caballero de un fulano y sus millones Pero te quito el sombrero ante el amigo Que me da su mano franca Dime con quien anda Y te diré si me quedo con Se con refranes y dichos Te lo regalo por si prefieres reflexionar un poquito El que ríe último no entendió Pózalo Cuando te toca Ni aunque te quiten cuando no te toca Ni aunque te pongan El que vive de ilusiones No eres de necesidad El que juega por necesidad La suerte le sabe a pobre El que persevera molesta El que se esfuerza Se cansa El que espera Se desespera Cuando pierde la esperanza Y el que por su gusto muere Se murió por el punto El nuevo Se tierra Se murió por el punto Al cementerio Se murió por el punto Triñosa Se murió por el punto ¿Qué cosa? Se murió por el punto Se murió por el punto En paz, descansen, no te imputo El que por su gusto muere Se murió por el punto